ya regresamos continuamos en perfiles y dejamos pendiente desde el bloque anterior esta segunda parte de la plática con el maestro adrián romero acerca de la carrera de producción musical vamos con nuestro perfil yara qué tal amigos continuamos aquí en perfiles y estamos en el centro universitario de las artes en una pequeña charla con el maestro adrián romero adrián cuéntanos sobre este proceso de que ya estamos trabajando los alumnos en este semestre ya como qué materia llevan cómo han desarrollado los alumnos este semestre bueno las materias que están llevando ahorita son la carga de principiante involucran un poquito de teoría musical y de su instrumento llevan este una clase de instrumento personalizada cada uno llevan clases grupales están llevando aunque no sean pianistas tienen que llevar piano están llevando una clase de laboratorio de piano para la producción y a su vez están compartiendo materias con el instituto del yada están llevando unas materias de teoría crítica del arte de creación taller de creación y composición y están llevando historia del arte a su vez también están llevando historia de la música popular aquí en el edificio del centro universitario de las artes entonces está llevado un poquito variado entre la creación la teoría y la ejecución de la música muy bien y sobre todo que esta formación integral que abarca a los estudiantes qué materias por ejemplo al final de semestre final de carrera que ya empiezan a llevar sus especificaciones ya que llevan para tanto cuestiones de campo laboral sí claro bueno a partir del semestre intermedio aproximadamente empiezan a llevar también medios audiovisuales empiezan a llevar taller de audio este empiezan a llevar un poquito más de composición musical de dirección de orquesta está un poquito más variado y al final lo que se pretende es de que el alumno haga como para egresar una producción completa llámese una producción en vivo una producción a lo mejor audiovisual una producción a lo mejor nada más de medio discográfico que sea completo no si va a ser un material discográfico que sea con todo de cajita y diseño de disco porque vaya están llevando materias también de arte entonces todo el proceso creativo la temática todo eso que se aborden un solo proyecto y eso ya sería la elección del estudiante y pues bueno este se espera que ya cuenten con todas esas habilidades para para cuando egresen muy bien y sobre todo más que nada resaltar estas habilidades para nuestros padres o televidentes de los futuros estudiantes que van a ingresar a la licenciatura en producción musical que muchos preguntamos en qué vas a trabajar qué va a ser mi hijo con esta nueva licenciatura que campo laboral lo ofrece porque es una licenciatura nueva a nivel local a nivel regional donde puede trabajar qué puede hacer si claro bueno eso es un miedo constante no este de los padres de siempre ven música y surge el miedo no de qué vas a hacer uno pero en realidad en la producción musical existe un campo bastante extenso y me atrevería a decir que juárez pues prácticamente la gente se dedica a eso pero no de manera a lo mejor tan orientada a lo profesional saben saben de eso y lo han estudiado por otros modos pero se pretende pues bueno darle un orden a todos esos inquietudes que tienen las ideas pero de campos laborales estamos hablando de producciones escénicas en vivo conciertos a lo mejor radiofusoras este en alguna parte en las televisoras ajustando audios o la producción abarca cualquier proceso este de espectáculo discográfico radiofónico todo eso es producción entonces se les enseña un poquito de cada cosa y el alumno es el que tiene que tener esa actitud de proactivo para poder salir adelante y poder adaptarse a las necesidades según le vaya conveniendo no entonces eso es muy importante también de la dentro de la personalidad del estudiante no que se salga adelante muy bien adrián y ahora sí la verdad una pregunta personal la actitud como dices de los estudiantes cómo nos ha llevado que ciudad juárez que es una ciudad que trabaja o que una ciudad de industria una ciudad en crecimiento pero como tenemos talento en ciudad juárez musicalmente como esta ciudad en la actualidad ha crecido y ha generado muchos artistas pero no lo vemos tú como maestro y ahora como docente como este coordinador de esta licenciatura y el todo el alumnado que viene con este talento háblanos sobre el talento que has encontrado en realidad parece tiene un historial de talento bastante extenso y en la mayoría de los casos se reconoce hasta después que ya en algunos casos han logrado la fama pues precisamente dónde vienen lamentablemente se tienen que ir a otros lados otros lugares otros países para para que a lo mejor puedan encontrar esa oportunidad que aquí no pudieron obtener pero el talento existe entonces por medio de esta licenciatura esperamos canalizar todo ese talento para para que de aquí surjan mejor preparados y no tengan esa necesidad a lo mejor de de salir o inclusive si salen que no fracasen en el proceso no darles la oportunidad en su misma ciudad de salir adelante porque el talento en realidad existe y nada más falta aplicarlo no y poquito más definirlo para que no se nos pierda muy bien pues adrián ya no más queda este que nos des información para nuestras futuras generaciones estudiantes que van a ingresar donde se pueden acercar donde pueden contactar redes sociales que ustedes manejan toda esa información bueno estamos aquí en el en el centro universitario de las artes estamos abiertos las oficinas de 8 a 3 y de 3 hasta las 7 a veces a las 8 pm nos pueden este mandar también por facebook este estamos siempre al pendiente de las redes sociales y cualquier duda o información también en la página de la universidad en uacj.mx ahí está todos los informes y los correos y los números telefónicos y agradecemos al maestro adrián romero por esta participación y esta pequeña entrevista de la nueva licenciatura en producción musical ya lo saben a todos nuestros televidentes la universidad autónoma de ciudad juárez una vez más forjando nuevos profesionistas para las nuevas licenciaturas continuamos aquí en perfiles y esto fue nuestro perfil yada del día de hoy esta plática con el maestro adrián romero acerca de la carrera de producción musical vayamos a nuestro segundo corte del día de hoy continuamos en perfiles y y y y y y